No a la pólvora. Dos personas de 28 y 29 años son los lesionados que van hasta la fecha por manipular pólvora en Tuluá. Secretaría de Salud recomienda acatar decreto que prohíbe su... Autoridades de semana medidas de seguridad en Huacarí tras hechos violentos del fin de semana. Azorrut, desmiente video en redes donde se habla de posible contaminación de frutas por extraña espuma en Canal de Aguas. La CBC investiga. Alcaldía de Tuluá recibió certificación en gestión de calidad. El mandatario local se mostró satisfecho. Hospital Tomás Uribe Uribe realiza Semana de la Salud. Y en deportes, comenzaron los juegos deportivos del adulto mayor. Espacios para el fomento del deporte. Este es FNC Noticias, la noticia es que usted quiere ver. Empezamos con una nueva sección informativa de CNS Noticias, emisión nocturna. A esta hora saludamos a todos nuestros televidentes, quienes nos sintonizan a través de los diferentes corporadores y a través de las páginas web www.tuluroproducciones.com y www.cnstuluap.tv. Empezamos con toda la información. En los barrios Centro y El Limonar, en hechos aislados, se presentaron dos homicidios, las víctimas dos hombres de 22 y 23 años. En las últimas horas, en el municipio de Huacaré, se nos presentan dos hechos lamentables. Dos homicidios de dos personas en diferentes barrios. El primer caso, se encontraban en un establecimiento público. Dos sujetos de motocicleta llegan e impactan a una persona de 23 años de edad, conocida como alias El Ñoño. Esta persona es llevada al centro asistencial donde fallece, alias El Ñoño presenta anotaciones por concierto para delinquir. El segundo caso, eso ocurrió en el barrio El Centro, una persona de 22 años, igualmente, según la información de la ciudadanía, un sujeto o dos en una motocicleta, llegan e impactan varias oportunidades en vía pública, ocasionándole la muerte ahí mismo. Esta persona era conocida como alias El Diablito. En ese Consejo de Seguridad participó la Administración Municipal, la Fiscalía General de la Nación, Ejército y Policía Nacional. A raíz de esto, la Administración Municipal convoca a un Consejo Extraordinario de Seguridad, donde estuvimos tratando todos los temas referentes a los fenómenos delincuenciales que se ocurren en este municipio, en especial el homicidio, debido a los últimos hechos. Se llegaron algunas conclusiones, como una inversión en temas de seguridad, estamos hablando de 10 o hasta 20 millones de pesos en lo que tiene que ver para el pago de recompensas. Una intervención policial por parte de nuestras unidades, por parte del Comando de Policía de Val, de 20 hombres donde vamos a estar haciendo actividades de prevención, plan tomas de localidades, requisas, actividades coordinadas con tránsito municipal, para inmovilizaciones de motos que no presenten la documentación. Se trató el tema también de una restricción de parrillero hombre, que por el momento en los próximos días saldrá el decreto, donde se podrá desde las 18 horas o 6 de la tarde hasta las 12 o 24 horas, parrillero hombre en el municipio no podrán circular. Además, se realizarán planes de prevención a través del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana del Distrito Número 1 de Policía de Uca. Por cada 16.900 pesos en compras de productos de la lista de Salsamentaria Goloso, incluyendo referencias de Navidad, podrás participar en la rifa de una moto nueva. Cambiando de información, dos personas quemadas con pólvora reportaron las autoridades durante los primeros cuatro días del mes de diciembre en Tuluá. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud del Departamento del Valle del Cauca, durante los primeros días de diciembre en Tuluá se presentaron dos quemados con pólvora. Todos dos sufrieron en miembros superiores, uno sufrió en las partes de las manos, el otro en el abdomen. Hubo uno que fue con la manipulación de lo que llaman ecologialmente una zapa y el otro iba pasando por la calle y tuvo como contacto con una culebra, entonces ahí se sufrió las quemaduras. Los lesionados de 28 y 29 años fueron atendidos en centros asistenciales del municipio. Por medio de la Secretaría se están tomando y se está sensibilizando a la gente en la parte central y en las partes sensibles del municipio con el fin de que no se presenten estos hechos tan lamentables. Las medidas que se toman desde la Administración Municipal pretenden prevenir lesionados con pólvora en menores de edad. Es de hacer vital importancia en que puede haber también un tema de manipulación de fósforos por el cual se pueden ver también intoxicados los niños, entonces estamos haciendo énfasis en todo eso para que no se presenten más de estos hechos. Las autoridades recordaron que en la actualidad está vigente el decreto que prohíbe el uso y venta de pólvora en Tuluá. Precisamente el Grupo de la Poli, Alegría y Diversión del Valle del Cauca se une a la campaña de cero quemados con pólvora en esa temporada. La campaña de la policía se desplaza a los centros comerciales para estar más cerca de la comunidad. Dando recomendaciones en cuanto al tema del uso de la pólvora, que está prohibido el tema del uso de la pólvora aquí en el departamento del Valle del Cauca por decreto departamental y por decreto municipal, dando TIS de seguridad en cuanto al consumo de bebidas embriagantes, al tema de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Entonces estamos realizando campañas en los centros comerciales de la ciudad de Tuluá y se van a desarrollar durante toda la temporada alta de diciembre y vacaciones de enero del próximo año. La acogida de la comunidad frente a esta campaña ha sido positiva. La gente siempre agradece el acercamiento por parte de la institución a través de estas campañas. Precisamente nuestro eslogan para el mes de diciembre, Navidad y vacaciones seguras, es más cerca al ciudadano. Eso es lo que ha querido la Policía Nacional, el director general de la Policía, pues mediante directivas institucionales busca que la policía sea cada día más cercana al ciudadano. Y la gente pues agradece ese acercamiento, dando ese beneplácito sobre todas estas actividades. Las actividades se ascenderán durante todo el mes de diciembre. Sí, tenemos una programación de todos los sábados en los centros comerciales de la ciudad de Tuluá. Iniciamos en el centro comercial La Herradura y lo vamos a hacer dentro de los centros comerciales, llevando la oferta institucional, en el tema de turismo, pues hacer la oferta turística del departamento y dar esas recomendaciones en tema de pólvora. Recordar pues de que el Código Nacional de Policía establece unas sanciones para aquellas personas que usen, comercialicen, depositen, en fin, manipulen artefactos pirotécnicos. Entonces, invitar a los ciudadanos para que se abstengan de utilizar estos elementos porque buscamos que en diciembre tengamos cero quemados en nuestra ciudad. Esta campaña busca controlar y prevenir situaciones que lamentar en esta época decembrina. Es hora de ver el flash informativo de la Cámara de Comercio de Tuluá. La Escuela de Policía Simón Bolívar quiere invitar hoy a la comunidad de Tuluá, a sus autoridades, a sus empresarios y todos aquellos que están interesados en la educación, a que conozcan una nueva herramienta tecnológica de innovación que ha diseñado esta, su Escuela de Policía Simón Bolívar, con la intención de ayudar a la educación y a la prevención ciudadana. Se trata de un videojuego que tiene como objetivo fundamental enseñar a nuestros niños el buen comportamiento ciudadano, la educación y la prevención ciudadana y con ello también evitar temas como el consumo de sustancias estupefacientes. Este videojuego es muy interesante porque primero que todo está inspirado en la ciudad de Tuluá. Lo hemos desarrollado pensando en nuestra ciudad y pensando en nuestra comunidad para que a los niños les sea más familiar el escenario del juego. También en este juego los niños se encuentran dos avatares, los cuales le permiten cumplir una serie de misiones que van enfocados a prevenir, a educar y sobre todo a generar conciencia ciudadana. Es una nueva herramienta de innovación que cambia totalmente el panorama. La Escuela de Policía Simón Bolívar ha querido ponerse al nivel de los niños, llevarles un videojuego interactivo que les permita a ellos, a través del desarrollo de sus competencias psicomotrices, llegar al cumplimiento de metas y entender por qué es importante temas como la denuncia ciudadana, temas como el control ciudadano, temas como la educación y la prevención, en temas tan complejos como riñas, como consumo de sustancias estupefacientes. Los invitamos a que nos acompañen a verlo el día 6 de diciembre a las 6 de la tarde en el Club Colonial. Muchas gracias por su apoyo. Hacemos la primera pausa para comerciales y ya volvemos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos, a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com www.hospitaltomasuribe.gov.com Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro espacio, ¿sí? A las cápsulas informativas de Legón Telecomunicaciones. ¿Sabías que tú eres parte de nuestra familia? Acompáñanos día a día con información y entretenimiento y descubrirás por qué. Estamos más cerca de ti de lo que puedes imaginar. Somos la empresa de telecomunicaciones que día a día te acompaña con múltiples canales de televisión y el mejor servicio de internet. Mira. Legón Telecomunicaciones es una empresa colombiana dedicada a ofrecerte productos y servicios en telecomunicaciones y del mundo digital. Legón Telecomunicaciones está comprometido con la calidad e innovación de los productos y servicios y se destaca por el esfuerzo y actitud de servicio de sus colaboradores. Prestamos servicio de televisión de alta calidad con más de 70 canales que cubren todos los géneros de programación, como deportes, cine y series, infantiles, novelas, documentales, variados, nacionales y regionales, religiosos, musicales, noticias, entre otros. En Legón manejamos tecnología análoga y digital, lo que nos permite estar a la vanguardia de la tecnología. En Legón Telecomunicaciones contamos con internet llegando con fibra óptica a su hogar o negocio, con la cual puedes tener velocidades hasta de 100 megabits. Ahora que ya sabes por qué Legón, tú y yo, somos una familia, te invito a que nos sigas conociendo en una próxima cápsula informativa llena de mucho entretenimiento. Hasta la próxima. 3, 2, 1, y ¡Action! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es increíble! Yo me llamo Duan. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triana Espina. ¿Qué vas a ser cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelay. ¿Te gustó? Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les huele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato. En este almacén, en el almacén número 1, El Ato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931. ¡Los esperamos! Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad. Aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Hola, soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. ¡1,500 pesitos! Esto es precio de locura. Venga, me encanta. Bodega del Pañal Montana. Tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas, donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Gracias por seguir en sintonía. La Administración Municipal recibió certificación de calidad, hecho que le permite fortalecer los procesos que actualmente se adelantan en favor de la ciudadanía. El certificado de calidad en el sistema de gestión de la organización, entregado por el director regional de Inconté a la Alcaldía de Tuluá, le permite afianzar los procesos que actualmente adelanta la Administración Municipal. Certificar una institución tan compleja como la Alcaldía no es una tarea fácil. Obviamente, la Alcaldía de Tuluá viene con este objetivo desde hace un poco más de 10 años. Sin embargo, hay que resaltar que esta Administración realmente logró ese objetivo y logró esa certificación que venían trabajando hace años, comprometiéndose con formación hacia sus funcionarios. Y pues, indudablemente, esto es algo muy beneficioso para la ciudadanía en general. Lo que permite este tipo de certificaciones es que la Administración se organice por procesos, que los procesos sean mucho más eficientes. La certificación ISO 9001 edición 2015, da más herramientas de control para tomar mejores decisiones frente a los procesos que la Administración Municipal lidere. Claro, hoy lo resaltamos mucho en el momento de entregarle el certificado al alcalde. Indudablemente, certificarse es un gran logro, pero el gran reto está en sostener esa certificación, mejorar ese sistema cada día. Todos estos procesos están basados en la mejora continua. Así que nosotros desde Icontec estaremos visitando a la Alcaldía año tras año para evidenciar que están comprometidos con ese mejoramiento continuo y ante todo en ofrecer cada día un mejor servicio a la ciudadanía de Tuluá. Luego de varios años, la Administración Municipal recibe este certificado de calidad en el sistema de gestión. Con satisfacción recibió el alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, el certificado de gestión de calidad de la Administración Municipal. Así es, seguimos dándole buenas noticias al municipio y a la ciudadanía, sobre todo porque un proceso de certificación como el que ha adelantado la Administración Municipal en cabeza del Departamento de Planeación Municipal y del Departamento de Calidad, pues lo que permite es garantizar la continuidad y la transparencia de los procesos que se desarrollan en el conjunto de la Administración Pública de nuestro municipio. Nosotros nos sentimos muy satisfechos, nos sentimos muy orgullosos, además de tener el apoyo no solamente del ICONTEP, del acompañamiento que nos ha dado en todo este proceso durante estos años, sino también de la responsabilidad de cada uno de los funcionarios de la Administración Municipal que asumieron también este reto y que, por supuesto, llevaron a que el municipio pudiera obtener esta certificación. Es un logro importante para nuestro municipio, es un ejemplo a nivel departamental y a nivel nacional y es un ejemplo para las demás empresas del sector público y para las empresas del sector privado, sobre todo en nuestro municipio y en la región centro-norte del Valle del Cauca. Que la certificación lo que hace es que nos exige que los procesos deben de ser acorde a los alineamientos en los que se han trabajado y se han trazado para que los procesos sean mucho más estrictos, para que se garanticen condiciones como transparencia, eficiencia, eficacia, todo lo que tiene que ver entonces con el mejoramiento continuo de la función pública. Y nosotros realmente tenemos un compromiso, lo asumimos desde el primer momento en que entramos a la Administración Municipal y hemos tenido el apoyo formidable de los funcionarios del Departamento de Planeación Municipal del Área de Calidad que han liderado este proceso y que conjuntamente con las demás dependencias y con la Oficina de Control Interno de Gestión hemos podido sacar adelante esta importante meta, este logro tan importante para nuestro municipio. Mediante un comunicado, la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de los Municipios de Rodanillo, Toro, La Unión, Azorrut, expresó a la opinión pública su posición sobre el video que circula en redes sociales donde se pone en duda la calidad de las frutas que se comercializan de esos municipios del norte del Valle. En este comunicado, los integrantes de Azorrut expresan su malestar por la información que circula en redes sociales en video donde una persona se refiere a la espuma que aparece bajo un puente en la vía de la Unión La Victoria y donde hace referencia a las frutas que se comercializan en la región norte del departamento. Textualmente, el comunicado dice, Las frutas producidas dentro del Distrito RUT representan el 12% de la producción frutícola nacional. Es por ello que cualquier información mal o bien intencionada afecta directamente, como la viralizada por cuenta de este video, que puede afectar negativamente el comportamiento del mercado de frutas impactando en la economía de la región norte de Vallecaucana. Queremos dejar en claro que la espuma presente en el canal no se debe al supuesto lavado o a químicos utilizados en los proyectos agrícolas de los productores de la región, toda vez que el mal denominado caño, que es en realidad una estructura hidráulica, no recibe directamente aguas sobrantes o drenadas de los lotes en producción. Es de amplio conocimiento y de vieja data de las autoridades civiles y ambientales dicha problemática que afecta directamente al Distrito de Educación de Tierra RUT, quien ha venido desde el año 2013 liderando la búsqueda de una solución en conjunto con todos los actores involucrados, ayudando a edificar y desarrollar en vez de destruir y atacar la potencialidad agrícola y turística de la región norte de Vallecaucana sin desconocer el problema de contaminación existente. Hacemos un llamado a las autoridades civiles y ambientales del orden local y nacional a tomar cartas reales en el asunto y que en este tema no se quede solo en un revuelo de redes sociales, sino que empecemos a realizar acciones que redunden en una mejor calidad de las aguas de la zona y de un medio ambiente de mejor calidad para el disfrute de todos y para la adecuada producción de alimentos. Por su parte, la CBC informó que funcionarios de la regional BRUT y personal del Laboratorio Ambiental de la CBC realizan toma de muestras en diferentes sectores del canal intersector del distrito de Riego RUT con el objetivo de identificar las posibles causas de la espuma generada en uno de los puntos del canal el pasado fin de semana. Este jueves serán las elecciones de la Junta Directiva y Revisoría Fiscal de la Cámara de Comercio de Tuluá. Uno de los aspirantes a ser elegido nuevamente es el comerciante Gustavo Muñoz en la lista número 3. Gustavo Muñoz Sá es integrante de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Tuluá comerciante de la distribuidora JM y aspira en estas elecciones de la entidad a repetir en la Junta Directiva. Otra vez sacamos una plancha donde estamos acompañados por amigos empresarios donde está el señor Néstor Fabio Álvarez está el señor Jairo Jesús Velásquez está Cristian, el doctor Félix y el doctor Juan Carlos Paeres y no se me puede olvidar una mujer que tenemos en nuestra lista María Isabel Pupiales. Este empresario aspira a ser elegido para dar continuidad a las labores que se han realizado en beneficio de los comerciantes de Tuluá y la región. La Cámara de Comercio debe ser de los empresarios y de los comerciantes. Por esa razón decidimos sacar de nuevo una lista. Hemos hecho un trabajo mancomunado, colegiado con los compañeros que hemos estado en la Junta, en las anteriores juntas y por esa razón decidimos volver a sacarla para completar lo que se ha iniciado y seguir de que la Cámara sea de todos los empresarios. Varios son los programas que se han gestionado en el interior de la Cámara de Comercio por parte de este comerciante. Hay programas muy importantes como el de rutas de fortalecimiento, la CRECE, Campus Virtual, las asociaciones. Hemos descentralizado la Cámara de Comercio, o sea, la Cámara de Comercio, su jurisdicción, que lo componen desde Trujillo, Río Frío, Tuluán, Da Lucía, Ola Grande, La Pai, La Zarzal. Hemos descentralizado y se han hecho convenios con los alcaldes en los cuales hemos estado muy pendientes de trabajar conjuntamente. Su lista está en consideración de los empresarios para que voten por ellos en estas elecciones. Bueno, esta vez las elecciones van a ser por afiliados. Recordemos el problema que hubo anteriormente en la parte de la costa donde se inventaban comerciantes y luego cancelaban esas inscripciones y ganaban esas planchas. Para esta vez, entonces, ya va a ser solo por afiliados, son 290 afiliados y ahí es donde estamos acudiendo a nuestros amigos, a los empresarios, a los afiliados para que voten por la lista número 3 conformada por empresarios reconocidos, por comerciantes que llevamos tiempo luchando por el gremio y que queremos seguir haciendo el trabajo. Gustavo Muñoz es cabeza de la lista número 3 con Juan Carlos Paérez de la empresa Ventocol. Bueno, un empresario como Gustavo Muñoz es un empresario trabajador, es un empresario que se ha hecho a pulso. Quienes me conocen, yo arranqué maleteando hace 25 años, ya llevo 19 años con distribuidor AJM, generamos 130 empleos, tenemos una responsabilidad social, no solamente aquí en Tuluá, sino nosotros atendemos los municipios de Andalucía, Bola Grande, Zarzal, Roldanillo, La Paila y todo el centro y norte del Bache. Entonces yo creo que el usted darnos ese voto de confianza pues se la está dando a un empresario que se ha hecho a pulso, a un empresario en el cual yo vivo es de mi negocio, yo no vivo de la Cámara de Comercio, a mí me gusta participar, es de los gremios, me gusta mucho pensar en el desarrollo de la ciudad y no solamente de la ciudad de Tuluá, sino de toda la jurisdicción que hace parte de la Cámara de Comercio, por esta razón le estoy pidiendo a los afiliados que nos den ese voto de confianza para seguir haciendo el trabajo dentro de la Cámara. Gustavo Muñoz espera que los pequeños y medianos empresarios le den su voto de confianza a su lista número 3. Es hora de ver la sección del Hospital Departamental Tomás Uribe. Hola, soy Estefania Alzate Franco, enfermera jefe del área de urgencias de la S. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Los invitamos a que conozcan un poco más de cómo funciona nuestro servicio. El proceso de ingreso de nuestros usuarios inicia cuando llegan a nuestra institución. Allí son atendidos por el guarda de seguridad que se encuentra en la entrada. Él es quien direcciona a nuestros pacientes hacia la ventanilla de facturación donde deben presentar todos sus documentos para posteriormente ser ingresados al sistema. Posterior a esto van a ser atendidos en el área de triaje donde se clasifica la urgencia y pasar a la consulta médica. Durante la consulta el médico determina si el paciente requiere de alguna ayuda diagnóstica o de algún apoyo terapéutico. Posterior a esto cuando ya el médico tiene el reporte de las ayudas diagnósticas y la evolución del paciente después de su apoyo terapéutico él determina si el paciente debe ser hospitalizado, dejado en observación o referido a alguna de las especialidades que manejamos de nuestra institución o el paciente podrá ser dado de alta. Cuando el paciente es dado de alta esta historia clínica se pasa a facturar, el paciente pasa a la sala de espera a que inicie su proceso de facturación como tal, posterior a ellos entregado su boleta de salida y el paciente podrá salir de nuestra institución. El tiempo de atención en el área de urgencias de nuestra institución puede tardar de dos a tres horas. Es muy importante que ustedes nuestros usuarios lo sepan para poder brindar una atención oportuna y de calidad. Somos S, Hospital Departamental Tomás Uriuri de Tuluá, volviendo a ser los mejores. Hacemos nuevamente una pausa para comerciales y al volver más información en CNS Noticias. Somos el agua que protegemos los bosques que conservamos el camino que une el trabajo que educa la familia que aprende somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente con certificación internacional FSC Somos Smart Fit Kappa Sostenibilidad en cada fibra Distribuidora El Tuluazo El aliado de tu cocina Ahora consiste crédito para que adquiera sus productos más fácil y rapidito en las marcas más reconocidas de las líneas aluminio, plástico y electrodomésticos menores nos encuentran en la calle 27 número 2022 en Tuluá Valle frente a Olímpica Centro Distribuidora El Tuluazo el aliado de tu cocina te asesoramos en tu compra Cervicanes la casa de su mascota clínica veterinaria sala de belleza cáninos y felinos sala de cirugía con anestesia inhalada laboratorio clínico especializado radiología digital computarizada concentrados importados medicados y de mantenimiento droguería especializada para mascotas médicos veterinarios profesionales consulta a precios populares teléfonos 232 08 99 y 224 59 31 carrera 27 número 23 41 frente a la notaría segunda en Tuluá Valle Cervicanes la casa de su mascota yo me llamo Juan Esteban Samuel Juan Salvador Ángel Juan Gregorio Martín Triana Espina ¿Qué vas a ser cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar No lo sé Ella es Lorelay ¿Te gustó? Hola ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa Los ojos llenos de felicidad Hazle una cara graciosa Ahora dale una cachetada Sí, una cachetada fuerte No ¿Por? No ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla Ella es una niña ¿Cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega Porque le huele En el Valle del Cauca Cero tolerancia Con la violencia de género Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Llegó la Navidad Y el Centro Comercial Bicentenario Plaza Premia la fidelidad de sus clientes Por compras mayores a 30 mil pesos Puedes reclamar tu boleta Para ir al gran concierto Bienvenida a Diciembre Con Alfredo Gutiérrez Los Latin Brothers Carval Y los Betas de Colombia Este primero de Diciembre Solicita tu comprobante de compra en el local Preséntalo en la administración Y lleva tu boleta Bicentenario Plaza El Centro Comercial que enamora Pinoa enamora Gustavo Vélez Román Alcalde Municipal Bueno, bonito y barato Surtitex tiene su ropa En Surtitex Ahora puedes llevar ya La moda para toda la familia Con tu ciste crédito Y el plan se pare Surtitex Bueno, bonito y barato Con los uniformes de los colegios públicos de Tuluá Y la Marina Mejor calidad Moda Y precios Surtitex Bueno, bonito y barato En Tuluá Calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga Calle Octava Número 1252 Surtitex Carrera 2328 Pedidos al teléfono 2247528 Celular 315-467-8035 Tuluá Valle Bodega Kelly Mejía Atención 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 ¿Quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matrículate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia Auxiliar en Enfermería, Seguridad Ocupacional, Salud Oral y Mecánica Dental. Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. ¡Mejor! Gracias por seguir en CNS Noticias. Nuevas adecuaciones se realizarán en el Parque Carlos Sarmiento Lora de Tuluá para beneficiar principalmente a los niños en situación de discapacidad que disfrutan del Parque Rúa. El Parque Carlos Sarmiento Lora, el más tradicional de los tulueños para la recreación y el sano esparcimiento de la familia, tendrá nueva cara en el año 2019. Sí, vamos a hacer un cambio muy importante, muy bonito para los niños para el próximo año. Ya se hicieron las gestiones, solo se necesita acomodar las cosas para la actividad que vamos a hacer, que más tarde se la avisaremos, pero ya es un seguro. Y va a servir también como terapia para los niños del Parque Rúa, que están aquí, por el Club Rotario también, y atiende a niños especiales. Tiene rampas, todos los juegos son especiales para ellos, para los que andan en silla de ruedas, para los que tienen algún retazo y pueden disfrutar también del parque. Este escenario deportivo, turístico y recreativo se convierte en el punto de encuentro por excelencia para la comunidad del centro y norte del Valle. Este parque es un parque que da un programa familiar, deportivo, de tranquilidad, de descanso, de diversión. Hay comidas, hay de todo para la unión de la gente y la paz del mundo, la paz de Colombia, para que dejemos de estar haciendo cosas inútiles por nuestra cuenta y vengamos a disfrutar nosotros y hacer deporte, nadar en las piscinas, tirarse por la sequía, conocer a otras personas, leer, jugarse un partido de fútbol, etc. Tenemos de todo para todo. Un lugar que promete traer muchas sorpresas agradables para sus visitantes el próximo año. En Bugalagrande un grupo de personas se reunió para recolectar fondos y restaurar el tradicional reloj de la parroquia San Bernabé. También se adelantan labores de restauración del campanario. El tradicional reloj de la iglesia de Bugalagrande estuvo tres años sin dar la hora. Un grupo de ciudadanos lideró varias actividades hasta recaudar el dinero suficiente para enviarlo a reparar a Cali. Podemos decir que estamos muy satisfechos por la respuesta que hubo en la comunidad. La suma estimada para la reparación del reloj, logramos reunirla a 23 millones de pesos aproximadamente, gracias a los aportes que hizo la comunidad, gracias a ese espíritu cívico que mostró la comunidad y gracias al sentido de pertenencia que mostró mucha, mucha gente de Bugalagrande. En este momento el reloj se encuentra en la ciudad de Cali. Podemos decir que está prácticamente ya terminado, esperando el momento para reinstalarlo. El reloj de fabricación suiza tiene toda una historia de generaciones en Bugalagrande. Varias generaciones, entre ellas la mía, creció mirando los tableros del reloj, oyendo las campanas del reloj. Así haya mucha tecnología hoy, así uno carga la hora, carga el tiempo en un celular inmediatamente, uno está acostumbrado ya como aquí en Tuluá con San Bartolo, me disculpan la expresión, alzar uno la cara y mirar qué hora son. Nosotros en Bugalagrande crecimos con ese reloj, lo queremos conservar porque sabemos el valor histórico, el valor afectivo que muestra para la gente de Bugalagrande. También se adelantan reparaciones en el campanario de la parroquia. Estamos a espera de que la situación con las campanas, que mostraban un riesgo de desprenderse y causar una tragedia, se resuelva. Sabemos que ya se está trabajando en esa materia, en el desmonte de esas campanas, y luego hacerle unos arreglos a la cúpula del templo para que quede toda la situación solucionada y nosotros poder reinstalar el reloj. El objetivo es entregar el reloj de nuevo en funcionamiento en la última semana de diciembre con una celebración en la que se espera participe toda la población. El Hospital Tomasurio Uribe realiza la Semana de la Salud. A continuación los detalles de esta jornada. La Semana de la Salud comenzó desde este lunes y se extenderá este jueves cuando culmine con una competencia de SAPO. En que todos los empleados del hospital nos reunimos a formar parte de una semana muy especial para todos. Se dio inicio a partir del día lunes y va hasta el jueves con actividades diversas, como es spa de manos, relajación corporal, masaje de columna, de espalda. Hemos estado realizando diferentes actividades en todas las salas. La idea es integrar a toda la persona en estas actividades con el fin de darle la importancia que tiene cada uno y los funcionarios dentro de nuestra institución. El Comité Prioritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPAS hace parte de esta jornada importante para los funcionarios de este centro asistencial. Hacemos extensivo a todos los funcionarios del hospital para que nos acompañen en esta actividad, ya que es una actividad de mucho crecimiento, es una actividad de esparcimiento, es una actividad para que todos tengamos una afinidad laboral. El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe en Tuluá, con este tipo de jornadas, permite un ambiente distinto a sus trabajadores y además busca fortalecer la atención en salud. Es hora de ver las cifras económicas del día. El dólar bajó 1.21% y se vende a 3.196 pesos con 15 centavos. La Unidad de Valor Real VR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 260 pesos con 39 centavos. El precio del café bajó 0.42% y se vende en los mercados internacionales a 107 dólares con 35 centavos. La tasa de referencia de ETF se mantiene en 4.43 puntos porcentuales. El precio del euro bajó 0.17% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.614 pesos con 68 centavos. Una nueva pausa para comerciales y al volver la sección deportiva en CNS Noticias. ¡Gracias! Coliseo de Ferias, 30 de Diciembre. Boletas en el Centro Comercial Tuluá, Licorera del Parque y La Herradura. Patrocina Ron Viejo de Caldas y Surti Familiar. Produce Mangos y Cocobongo Producciones. Con felicidad disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson. Televisores, neveras, lavadoras, alcobas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más. Organización Wilson, Tuluá, carrera 23, número 2342. Cotice y compare. Organización Wilson. Yo me llamo Duvar. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triana Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelai. ¿Te gustó? Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelai? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les huele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Super Millonario. Llega, gane. El Super Premio Millonario. Ganate 3 millones de pesos. Y comprando el doble chance. Cada mes, un ganador. Primer sorteo el 12 de octubre, un millón. Segundo sorteo el 5 de noviembre, un millón. Y el tercer sorteo el 30 de noviembre, el otro millón. 3 millones de pesos. Participas por compra de doble chance. Super Premio Millonario gane. Deposita tus colillas en los buzones ubicados en los puntos de venta. Esperas, hazlo desde ya. Gane y apuesta la felicidad. Típicos Gourmet. Ven y disfruta de lo que más te gusta de una manera sana y deliciosa. Todos los días combos 2x1. En el moderno Horno Chef Top, nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos. Porque utilizamos una innovadora técnica de cocción. Nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites. Carnes de excelente calidad, ricas en proteínas. Menor tiempo de preparación. Sabor exquisito y libre de grasas trans. Comer sano te hace bien. Domicilios 224-7267. Centro Comercial Tuluá, La 14, local A22, contigo a Subway. Educación superior, valores y calidad. La mejor de la región, unidad central del Valle del Cauca. Inscripciones abiertas del 16 de octubre hasta el 16 de noviembre para los programas de Ingeniería Industrial, Medicina, Enfermería y Derecho en nuestra página web www.useba.edu.co Seguridad Cegar, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Cegar, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. En este año nuevo Almacén Todo les sigue acompañando, llevando a sus hogares y empresas productos de excelente calidad a los mejores precios del mercado. Ofrecemos marcas como Tramontina, Universal, Imusa, Oster, Corona y muchas más. Visítanos y dale un cambio a tu hogar. Calle 27, número 2144. Teléfono 224-2680 en Tuluá. Empezamos con la sección deportiva. El boche es una disciplina deportiva que cada vez va tomando más fuerza en la Villa de Céspedes. Más personas en situación de discapacidad se han vinculado a este deporte que requiere de mucha estrategia y precisión. El bocha tiene grandes beneficios para las personas quienes lo practican, además del aprendizaje tanto deportivo como personal. Bueno, inicialmente yo hago esta disciplina aquí en el municipio de Tuluá, más como una estrategia del continuo proceso de rehabilitación, como una ayuda en la inclusión social para estas personas, ya que son las personas que tienen mayor discapacidad. Es un nivel muy, muy alto en las lesiones. Algunos dependen totalmente de quien sea el cuidador, un familiar o un auxiliar de enfermería. Entonces, pues es muy importante brindarles el servicio a ellos. Lady Nieto, coordinadora del Deporte Adaptado y Paralímpico del IMDER, entregó un balance de las competencias en las cuales participaron los bochistas zulueños. Participamos este año en un evento que realizaron en Cali, pues todo esto nos sirve como proceso para ellos para foguearse y la idea es que en el próximo año se participen los Juegos Departamentales de Buenaventura. Inicialmente este deporte es jugado solo por personas con parálisis cerebral, el cual puede ser jugado por deportistas en silla de ruedas con discapacidades totales o parciales en sus extremidades. En esta disciplina se utilizan cuatro categorías. Existen categorías como en la disciplina convencional, en esta disciplina es BC1, BC quiere decir bochas como la abreviatura. Uno es para personas con parálisis cerebral que no pueden mover su silla de ruedas, pero que tienen función por lo menos en una mano o en un pie, pueden lanzar también con el pie. La categoría BC2 es para las personas que mueven un poco su silla de ruedas, tienen mayor desplazamiento y tienen mejor movimiento con las manos. La categoría BC3 es las personas que no tienen suficiente movimiento o fuerza muscular para hacer el lanzamiento de la bocha y utilizan una canaleta como lo que vemos aquí al fondo, algunos utilizan un aditamento como en la cabeza como un casco o puede ser en la boca para poder hacer el lanzamiento. Y la categoría BC4 es de las personas que no tienen parálisis cerebral, pero que tienen otra condición que afecta a sus cuatro miembros, como lo es la lesión medular, en la mayoría de los que tenemos aquí tienen esta lesión. El bocha ayuda a mejorar el desarrollo personal y social de las personas que lo practican. Comenzó la nueva edición de los Juegos Deportivos del Adulto Mayor en Tuluá, espacios adecuados para el sano esparcimiento y fomentación del deporte en cerca de 48 grupos del adulto mayor. Con un desfile que salió desde el Centro Integral para la Comunidad del Barrio Buenos Aires hasta el Polideportivo del Barrio La Alameda, se dio apertura oficial a los Juegos Deportivos del Adulto Mayor. Estamos en el marco o en el cierre ya del año de tanto actividad física como deportiva en el instituto y era un compromiso con los grupos del adulto mayor realizar su semana de integración deportiva. Es por eso que estamos hoy dándole la inauguración a estos días que vamos a pasar con ellas en diferentes escenarios de la ciudad, compartiendo y ofreciendo gratos ratos de esparcimiento, actividad física, recreación, baile, rumba, entre otras. Estos espacios para el sano esparcimiento y la fomentación del deporte, según los adultos mayores eran los que hacían falta para integrarse entre comunidades. Sí, claro, para mí mejor dicho es un honor y estoy muy agradecida con todo esto bonito que está pasando para nosotros el adulto mayor. Porque siempre tiene que uno reintegrarse con la familia, con los grupos, con las amigas y todo eso, es muy bueno, la integración es muy buena. A pesar de que yo estoy enferma y hacía como 20 días no iba al grupo, no venía al grupo, a mí me hacía falta. Es necesario y es muy bueno, porque nos reunimos todos los grupos para integrarnos acá, que el alcalde pues quiere que todos los grupos nos reunamos. Durante tres días los adultos mayores de la ciudad vivirán varias competencias deportivas en los escenarios dispuestos por Inder Tuluá. El 2018 fue un año positivo para el hockey tulueño, pues el club Bengala logró destacarse en varias competencias departamentales y nacionales, además de clasificar a deportistas a la Selección Valle y preseleccionar a la Selección Colombia. El balance positivo se vio reflejado en todas las categorías del hockey tulueño. Así lo ve a conocer Mario Herrera, el entrenador de esta disciplina deportiva. Satisfactorio totalmente, lo que se había planeado desde el inicio del año, pues todo se cumplió en un 90%, tuvimos algunas dificultades, pero todo lo normal. Se logró ir a todos los Juegos Departamentales, se logró ir a un nacional, se logró que tres deportistas fueran al proceso de Selección Colombia en Damas, dos deportistas en Selección Colombia juvenil, se logró ir al proceso de Selección Valle, se logró que en este proceso se quedaran también deportistas en representación de Tuluá y se ganó el departamental en la SU-15. Estamos muy contentos porque el trabajo se vio desde enero y ya a hoy diciembre estamos culminando en un buen proceso. Después de este buen año para el hockey, son muchas las aspiraciones para el 2019. Vamos a aspirar a que los que vienen en masificación puedan ir a un torneo nacional, es el pensado de nosotros y pues con la administración se está hablando con la directora del INDER, Carol René, que ella está totalmente el apoyo para nosotros y bueno, agradecer totalmente a los papás, a la comunidad en general y a nuestra directora que ha estado pendiente de lo que ha pasado con el hockey. De aquí en adelante pues vienen ya los procesos para el mundial y para otra vez para lo de Selección Valle que arrancamos el plan de trabajo desde enero, nosotros descansamos un mes y volvemos a arrancar con todas las pilas para volver a hacer un buen año el 2019. Con esa información hemos llegado al final de la sección deportiva. Una nueva pausa y ya volvemos con más información. Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad para que disfrutes tus momentos inolvidables. Altos de Bambú te hospeda, un lugar natural que despierta tus más lindas emociones para que compartas con tu pareja. Decoramos tu habitación para tus fechas especiales. Altos de Bambú te espera con la mejor atención y los precios más cómodos. Vía Río Frío, calle 27, número 1671. Teléfono 232-7944. Responsabilidad social. Cumple tus sueños hasta ya un profesional. Inscripciones abiertas del 16 de octubre de 2018 a enero 14 de 2019 para los programas en administración, comercio, contaduría, ingenierías en sistemas, electrónica, agropecuaria, tecnologías en agropecuaria ambiental y logística empresarial, licenciaturas en educación física, lenguas extranjeras y ciencias sociales. En nuestra página web www.useba.edu.co Una institución para llevar en el corazón. Megafruber Don Regalón abrió sus puertas en Tuluá las 24 horas. Ofrece a los tenderos, restaurantes y amas de casa gran variedad en frutas y verduras. También encuentras pollo, huevos, leche, aliños y panela con la mejor calidad y al mejor precio. Descuentos mega especiales para negocios. Participa en los mega quincenazos. Deleítese y deguste de nuestros productos frescos, sanos y confiables. Directamente del campo a su mesa. Domicilios gratis. Por compras mayores a $25,000 pesos. Llamando al teléfono 317-675-7293 y 225-5991. Parqueadero gratis. Megafruber Don Regalón. En la calle 28, número 2063. En el centro de Tuluá. Hermes Comunicaciones. Te invita a ganar dinero extra. Flashmobile, nuevo operador telefónico en Colombia. Te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650. 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Llegó a Tuluá la tienda que ellas prefieren. Curuba bolsos y accesorios. Curuba marcando tendencia en la moda. Curuba su estilo, fresca, alegre y sofisticada. Curuba te pone linda. Curuba bolsos nacionales e importados en todas las marcas. Accesorios en acero, oro golfi, murano y fantasía americana. Curuba día a día innovando con la moda. Ven y conócenos. Estamos ubicados en la carrera 26, número 2725, frente al Banco de Bogotá. Curuba es tu estilo. Yo me llamo Duan. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triana Espina. ¿Qué vas a ser cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelay. ¿Te gustó? Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Seguimos con más información. Con el objetivo de contribuir con el medio ambiente y reutilizar los elementos reciclables para esta temporada navideña, la Escuela de Policía Simón Bolívar se adorna con una particular decoración. Con tapas, cartón, cidís, vasos, bombillos, entre otros elementos, funcionarios de la Escuela de Policía elevan su creatividad para realizar adornos navideños con los cuales decoran cada espacio de las instalaciones. Sí, nosotros queremos invitar hoy a la comunidad de Tuluá y de los municipios aledaños a que opten por reciclar. El reciclaje es una opción real para poder hacer arreglos, diseños de Navidad a muy bajo costo y que pueden permitirle a usted no solamente ser equilibrado con el medio ambiente, sino también ayudar a que se integre su familia al desarrollar estas actividades con los niños, usando pintura, usando cartones de huevos, botellas, bombillos, vasos desechables, cidís, una serie de cosas. Lo que usted crea que le puede permitir hacer volar su imaginación. La idea de Navidad es que los sueños vuelen y en este caso lo que busca la Escuela de Policía Simón Bolívar es que a través de esta muestra y del esfuerzo que han hecho nuestros profesionales en decorar sus oficinas, tengan ustedes la posibilidad de ver diseños, de ver adornos que puedan hacer en sus casas y que sirvan también para integrar a la familia. Con estos elementos se pueden crear adornos como pesebres, árboles, muñecos de nieve, coronas, renos, entre otros. Sí, o sea, en el caso del reciclaje y sobre todo en el caso de los adornos de Navidad, lo que se necesita simplemente es la imaginación. El resto correrá por cuenta de sus manos y de los materiales que, por ejemplo, este muñeco de nieve que es hecho con cartones de huevos, le pueden dar a usted la oportunidad de tener un adorno barato, un adorno bonito y que le complemente sus actividades de Navidad en casa. Adornos que contribuyen al cuidado del medio ambiente. Y que se contribuye fuertemente al medio ambiente porque se reutilizan. Recuerden ustedes que los plásticos de un solo uso, como las botellas, los vasos desechables, en Francia a 2020 ya estarán prohibidos totalmente. Igualmente el tema de las bolsas plásticas. Entonces la lucha contra el plástico no significa solamente acabarlo del uso normal que se le está dando, sino poderlo rehusar en cosas que como estas le pueden a usted abaratar mucho los costos navideños y sí darle una Navidad muy bonita y muy agradable en sus casas. Creación de adornos navideños que integran a las familias y sin gastar mucho dinero. Desde el Centro de Estudios Regionales Región se lidera el proceso para la celebración del Bicentenario. Además se resalta la Batalla de San Juanito que se desarrolló en Guadalajara de Uca. Bueno, en el mes de junio de este año en Bogotá, en una convocatoria que hizo la Academia Colombiana de Historia apoyada por el Ministerio de Cultura, nos pusimos unas tareas de iniciar la conmemoración del Bicentenario de la Independencia. Esto llevó a que nos planteáramos la posibilidad de hacer una serie de encuentros regionales para hacer tareas conjuntas porque la Independencia, siendo nacional, tiene unas características regionales muy específicas. En este caso, el Valle del Cauca es el centro que, digamos, el motor de la historia de la Independencia porque prácticamente aquí comenzaron. Y si bien comenzaron en Cali, se sellaron esta famosa batalla que hay entre Buga y Tuluá que es la Batalla de San Juanito. Con eso se buscara conocer otra parte de la historia de la Independencia, pues Buga estuvo permanentemente vinculada a los acontecimientos para lograr ese suceso histórico. Esto en parte a la Batalla de San Juanito. Porque la historia de Colombia ha estado muy pensada desde Bogotá. Y Bogotá desafortunadamente ha ignorado mucho las regiones. En este momento estamos tratando de corregir eso. Nosotros también tenemos una voz y queremos hacernos escuchar. De los Vallecaucanos tenemos que contar nuestra propia historia de la Independencia. Una historia de la Independencia que está unida a Bogotá, curiosamente, porque precisamente en la unión entre el Valle del Cauca y Bogotá se inició la Guerra de Independencia. Se da la primera batalla de la Independencia y se da la última batalla de la Independencia en lo que es el nuevo Reino de Granada, en el Valle del Cauca. Entonces, si no hablamos del tema, si no lo discutimos, si no lo posicionamos en la memoria de la gente, si la gente no se apropia su historia, pues seguiremos en un desconocimiento, una exclusión, que es lo que estamos tratando de corregir. Tras el primer encuentro de academias y centros de historia del suroccidente colombiano, se busca consolidar varios textos que cuenten la otra parte de la Independencia. Y desde luego van a salir unos textos que esperamos lleguen a los colegios, que los profesores lo lean y le cuenten a sus estudiantes, a escuelas y colegios, cómo nuestros antepasados en nuestras ciudades participaron en los hechos de Independencia. Así hemos llegado al final de la emisión de CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Gracias por acompañarnos y que pasen una feliz noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.